El uruguayo Rodolfo Neme, ex ayudante de Martín Lazarte en Universidad Católica, Universidad de Chile, entre otros clubes, fue anunciado como el nuevo director técnico de Deportes Linares. De esta manera, el Charrua tendrá la misión de llevar al éxito al elenco linarense en su retorno al profesionalismo, tras proclamarse campeón de la Tercera División 2019 de la mano de Luis Pérez Franco. Yo vengo con unas expectativas muy grandes de ayudar y crecer el fútbol del club. Espero cumplir con esas expectativas que se han generado y vengo a trabajar de mayor humildad. Una de las dudas durante la conferencia de prensa fue la estrategia que utilizará para que los albirrojos se mantengan en el profesionalismo, además de si existe interés en traer a nuevos refuerzos. No, por ahora no. Hasta no tener conocimiento pleno del plantel. ¿Pero tiene una untería a traer a algunos goles? Sí, pero también hay que ver si están dispuestos a venir. Hay un montón de temas en un contrato que no depende solamente de que sea mi decisión. Otro de los puntos importantes y que estaba pendiente tuvo que ver con la campaña de socios, la cual iniciará a mediados de este mes. Va a comenzar el día lunes 13 la campaña de socios, que va a durar tres meses, va a tener tres tramos, por lo tanto tres valores distintos. El socio va a poder entrar de manera, cierto, gratuita a todos los partidos del campeonato, a todos los partidos de Copa Chile y algunos partidos amistosos, cosa que le permita, cierto, poder recuperar ese dinero. Este año se viene un nuevo desafío para los albirrojos de la mano de su nuevo entrenador, quien debe poner sobre la cancha todos sus conocimientos para que Deportes Linares siga manteniéndose en el profesionalismo. Cuando lo quieren hacer aparecer, digamos, pero Jorge, la verdad que... ¡Gracias!